¿Qué pasó con Malicha? Malicha era la hijada de Don Ramón y vivía dentro de la vecindad en el departamento 44. Quizá muchos la recuerdan ya que participó en varios capítulos de El Chavo del Ocho, pero si tú eres uno de los que no logró verla, te invitamos a que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas apreciar quién era Malicha en la vida real y qué fue de ella. María Luisa Alcalá, mejor conocida como Malicha, comenzó su carrera a los 5 años de edad. En 1948 participó en la película Los Tres Huastecos al lado de Pedro Infante. Fue así que con los años empezó a trabajar en diferentes producciones, destacando por su gran versatilidad. Malicha se incorporó por primera vez al programa en el año de 1974, después de que María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a La Chilindrina, abandonó el show por un año. Apareció en varios capítulos de El Chavo del Ocho. Uno de los más recordados es cuando junto con El Chavo del Ocho, le hicieron una broma a Kiko ensuciándole su traje con harina. También la vimos en algunos capítulos en la escuela junto con El Chavo, Kiko y Ñoño. Su participación en la comedia de Chespirito le permitió a María Luisa Alcalá ganar mucha popularidad y su interpretación aún es muy recordada por el público. Asimismo también interpretó a Claudia en Doctor Cándido Pérez con Jorge Ortiz de Pinedo. En 1982 estuvo en Cachún Cachún Rarra y en 1990 en Papá Soltero. En el campo de las telenovelas participó en Esmeralda, El Privilegio de Amar, La Usurpadora, Vivan los Niños, La Madrastra, entre otras. María Luisa Alcalá logró demostrar su talento ante las cámaras en varias producciones. Lamentablemente, la actriz falleció mientras dormía a los 73 años de edad el 21 de febrero del 2016. Así lo confirmó quien entonces fuera su manager, Juan Carlos Aguilar. Ahora ya puedes decir que sabes mucho más sobre El Chavo del Ocho y cada uno de sus personajes. Recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir conociendo cada uno de los detalles que se viven dentro y fuera del programa número uno de la televisión humorística El Chavo del Ocho. Somos Snoop Play. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!